Ahora es el tema de Arias Henry, ya no es el caso de que él está en Puerto Rico, sino esta nueva noticia que trae el listing diario de diplomáticos dominicanos que estuvieron detrás de esto. Pero algo llamó la atención, un piloto, yo no sé si ustedes vieron de un piloto que habló de eso, en el sentido de que había en el programa de vuelo, había la frase, la palabra desvío, y decía ese piloto que esa palabra desvío es porque había un plan elaborado. Pero parece que lo que dice el nuevo Gerard va acorde con ese tema, incluso hay un video, hay un video de supuestamente el avión de Arias Henry rondando la zona, que parece que ahí es cuando le dan el visto negativo de la aterrizaje aquí en República Dominicana. Mira, con relación a este tema, lo delicado de esta situación es cómo se ha armado una narrativa desde el gobierno que cada vez se va desmontando. Desde el gobierno, con el caso del viaje del primer ministro haitiano, Arias Henry, se dio la información que ese señor aterrizó en Puerto Rico porque le prohibieron aterrizar en República Dominicana. Entonces, cuando tú lees los medios de comunicación internacionales, la información dice que el primer ministro, Arias Henry, aterriza en Puerto Rico. Pero cuando tú lees las locales, dice que aterriza en Puerto Rico porque se le impidió aterrizar en República Dominicana. Esa coletilla nada más aparece en los medios de comunicación dominicana. En los medios de comunicación internacionales no habla del impedimento de República Dominicana. Pero más grave aún, un comunicado de la presidencia de la República, que yo quiero leer una síntesis, que leyó el vocero de la presidencia. Oye lo que dice. Dice que con respecto al posible retorno del primer ministro, Arias Henry, el Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano, oye bien, comunicó que los días 4 y 5 de marzo los gobiernos de Haití y Estados Unidos consultaron de manera informal a la República Dominicana sobre la posibilidad de que la aeronave que transportaría al primer ministro pudiera ser una escala indefinida en territorio dominicano. Continúa diciendo, en las dos ocasiones, el gobierno dominicano comunicó la imposibilidad de dicha escala sin recibir un plan de vuelo definido. Cuando usted toma la publicación del plan de vuelo del avión privado que traía Arias Henry para la República Dominicana, el plan de vuelo estaba claro, el destino era el aeropuerto de las Américas. Comencemos por ahí. Pero a eso usted tiene que agregar ahora la declaración el mismo día de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que asegura que el gobierno no recibió solicitud y aterrizaje por parte del primer ministro de Haití. Oye, qué contradicción. El comunicado dice que en dos ocasiones se lo solicitó el gobierno norteamericano de Haití. Y Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, dice que en ningún momento le habían solicitado aterrizaje. Y ahora cuando tú lees lo de Miami, lo del periódico de Miami, que tú acabas de leer, esto es más grave. Porque esta gente dice que el plan que se había concebido con funcionarios diplomáticos dominicanos es que se le comunica a Haití y a Estados Unidos. Oiga bien cómo es la cosa. O sea, ¿qué yo quiero decir con esto? Aquí hay una narrativa muy confusa y hasta delicada y con ese tema no se puede jugar porque los americanos o el gobierno norteamericano en ese vuelo de Ariel Henry hacia Puerto Rico, ese señor va a escoltado por, oiga bien, agente del FBI. Que lo tienen en Puerto Rico protegido por agentes del FBI, es decir, una protección del gobierno norteamericano. Agentes federales. Sí. Mientras en Haití, lo que se está procurando en Haití es un consenso para hacer lo que ellos le llaman un gobierno de transición. Y le llaman un consejo presidencial con las fuerzas de oposición, funcionarios del gobierno y la sociedad civil, incluyendo las iglesias. Entonces, para el lunes hay una reunión en el CARICOM porque es que no han podido lograr un consenso para ese gobierno que ellos le llaman, un gobierno que es un consejo presidencial para organizar elecciones. ¿Qué pasa? Ariel Henry es una ficha clave para ellos. Los americanos lo tienen en Puerto Rico. ¿Quién puso a Ariel Henry ahí? Los americanos. Y los que lo pusieron lo pueden quitar. Ahora, hasta que ellos no tengan una salida en Haití al problema, ellos no van a decidir la suerte de Ariel Henry, pero lo tienen en Puerto Rico. Si los americanos quisieran tener a Ariel Henry en Haití hace rato que lo tuvieran allá, no tienen que que va a domenicar, ni que va a coger un helicóptero, nada de eso lo hubiesen puesto. Como hicieron con la viuda de Moïse, que en pleno intierro la llevaron pa' y la instalaron allá. Y si los quisieran tener aquí, lo tuvieran aquí, entonces aquí no vengamos como creyendo que los demás somos tontos y que somos un relajo. Señores, aquí hay todo un plan montado para buscarle una salida al tema de Haití, que con la pandilla buscaron a Gui Filipe, que es el que ahora aglutina a toda la pandilla. Tienen a la oposición y a sectores del gobierno, a la sociedad civil, dialogando para ver cómo consiguen de consenso un nuevo gobierno. Y tienen a Ariel Henry en Puerto Rico esperando a ver la solución de allá, para entonces decirle, venga, renuncie, para que estemos claros que eso lo va a hacer. Venga, aquí hay un... Pero perdón, Edmundo, lo que yo quiero decir con esto y esa introducción de esa contradicción de Homero Figueroa y el comunicado de la presidencia con la posición de la vicepresidencia y ahora la información del nuevo Miami Jera. Esas cosas nos dicen a nosotros, no juguemos con la inteligencia del dominicano, no juguemos con este tema. Este es un tema del país. Ahora mismo, en la cercanía del Palacio Presidencial de Haití, ahora mismo, desde anoche, están sucediendo situaciones muy difíciles en todo el centro de Haití. Ahí pueden pasar situaciones graves que ponen en peligro y amenazan la estabilidad, inclusive política y social de la República Dominicana. Entonces, esos temas no podemos manejarlos con politiquería, no podemos manejarlos con tremendismo, tenemos que hablar la realidad. Porque aquí sabemos cómo se maneja el tema de Haití, cómo se maneja el gobierno norteamericano, cómo se maneja la comunidad internacional. Y eso que denuncia el Miami Jera ahora, el nuevo Miami Jera, oye, para el gobierno eso es una canana fuerte. Hablar de funcionarios diplomáticos dominicanos que habían tramado eso. Y yo esas cosas siempre veo todas especulaciones. Bueno, ahora, aquí hay un plan montado. Los Estados Unidos tienen a Ariel Henry en Puerto Rico en espera de busca de una solución en Haití. Si ellos quisieran tener a Ariel Henry en Haití, lo tuvieran. Como agarraron con Haití, lo llevaron, ¡wap! y lo impusieron allá. Agarraron a la vía y la llevaron, ¡wap! y la llevaron a Haití en medio de todas las situaciones. De manera que no juguemos con este tema y ojalá nosotros, todos los dominicanos, le pongamos atención a esta situación porque esto es de preocupación para todos los dominicanos. Y todos los dominicanos debemos tener una sola voz, defender la soberanía nacional y defender la estabilidad de la República Dominicana. Yo quiero leer un box de Francisco Díaz. El piloto. Esta información es incorrecta. Una aeronave no puede salir del espacio aéreo norteamericano sin plan de vuelo instrumental. Claro. O plan de vuelo visual de defensa. Dada la altura que llevaba la aeronave, 41.000 pies, se requiere un plan de vuelo. Todo plan de vuelo tiene un aeropuerto de destino. El sitio internet flyware.net diseñaba temprano el día de hoy que el destino del plan de vuelo era el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ahí dice, juntamos imágenes, las palabras desviadas sobre el aeropuerto de destino, indican que se cambió el destino. O sea, las vueltas que se observan en la grabación corresponden a un patrón de espera, algo muy común en la aviación, no a la falta de un destino del plan de vuelo. Claro, eso está establecido cuando un avión, perdón Marino, cuando un avión va, si vamos a salir de Dominicana para Miami, a nadie le van a vender un ticket de vuelo si no saben para dónde van. O sea, a nadie le van a vender un ticket de vuelo. Y además un avión que coge de 10 a 13 pasajeros, de lo cual la mitad son del FBI. Imagínese usted. Pero mira, yo entiendo que la preocupación no debe ser si el avión venía o no para acá. Porque al fin y al cabo la República Dominicana es un país muy interesado en que en Haití haya paz. Totalmente. Que no hay paz, hay caos. Ahora, yo me voy más lejos. Y me preocupa mucho la forma de manejo de la política exterior de Estados Unidos. Que la historia dice cuando una potencia como Estados Unidos va en decadencia. Pasa eso. Que tenemos un Joe Biden anciano, casi senil, optando por la presidencia y expresidente y un elemento díscolo como Donald Trump. Donald Trump. Que no se sabe qué va a hacer con la política exterior de Estados Unidos. Entonces, si trasladamos la política exterior de Joe Biden aquí a América Latina y a Haití, vemos que yo le decía anoche a un amigo, a Félix Reina. Pero ven acá, los norteamericanos lo que quieren es que en Haití se maten todos. Y con el que quede vivo ellos van a gobernar. Porque tú sabes bien que en Haití no van a llegar a ningún acuerdo interno. O sea, no van a llegar a ningún acuerdo. Ahí es a la mala. Marino, tienen dos años dialogando. Entonces, lo de Ariel, lo de Ariel es un secuestro. Sí, total. Y una manera muy... Diplomática. Y no ya está irresponsable. Porque cómo deja un país sin gobierno. Acéfalo. En Haití, señores, no hay gobierno. Pero usted sabe lo que es que una banda va al aeropuerto. Una banda va al palacio. La otra banda va a la cárcel. Eso no se venía en África. Una banda de combustible. Entonces, yo digo, bueno, pero Estados Unidos, ¿qué es lo que quieren Haití? Que cojan fuego. Y eso no nos conviene. Exactamente. El día que los haitianos de Juana Méndez, de Juana Méndez, digan voy para República Dominicana por Dajabón. Entran porque en Juana Méndez hay 10 veces más gente que en Dajabón. Y nada más es que haya Juana Méndez. Así es. Nada más es que haya Juana Méndez. Eso por ahí tierra de nadie. No, no, que es un pueblo súper poblado. Es muy pobre. Entonces, lo que yo veo que está pasando es, primero, triste para los haitianos. Que son enemigos uno con otro. Te voy a decir, Héctor, a lo interno yo no voy a llegar a ningún acuerdo. Tienen, no dos años. Tienen desde que murió. Toda la vida. Desde que fue Jean-Claude. Jean-Claude. Que me trae. Ah, ok, sí. No ha habido paz. Ha habido presidentes. Pero no ha habido paz. Entonces, yo digo, ¿cómo Estados Unidos va a manejar esta crisis? Una crisis que ya está en manos de pandillas, donde no hay un Estado, donde no hay autoridad. Entonces, secuestran al primer ministro. Bueno, al margen de que viniera uno aquí, ojalá hubiese venido y lo llevan a Haití, porque ahora no hay con quién negociar en Haití. Yo, ese otra. ¿Quién va a gobernar en Haití? Entonces, lo que han hecho con el primer ministro es un, es un algo muy, muy, muy irresponsable, propio de alguien que no tiene una estrategia de política exterior. Porque lo mismo pasa con Ucrania. Lo mismo pasa con Gaza. Y lo mismo pasa con China. Y Estados Unidos no define qué es lo que quiere. Entonces, y que nos libre Dios de que gane Donald Trump. Donald Trump tenía un año en el poder y nosotros creíamos que era norteamericano. Estábamos hartos de él cuando Melania no se dejaba poner la mano. El tipo amanecía loco el otro día. Pero, Mariano, tú sabes que lo que despertó la ira en Haití, sobre todo con las bandas, amén de lo que ya vienen haciendo, obviamente, de hace tiempo, es cuando el presidente de Barbudas dio la información que Ariel Henry había manifestado estar dispuesto a que haya, a organizar elecciones para un gobierno legible. Pero, él estaba dispuesto, pero, para el 2025. Eso fue lo que despertó. No, 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 y era de boca. Él no quiere irse. Ahora bien, brevemente, para terminar, veo Caricón, veo Jamaica. Sí. Ellos nunca han querido a los haitianos. Caricón nos recibe haitianos y Jamaica lo dijo, no queremos haitianos. No. Sin embargo, Caricón se reúne la semana que viene. El lunes. Se va a reúnen en Kingston. Pero ellos no plantean nunca ninguna solución y no quieren, los haitianos se parecen mucho al Caricón, el que va a un país del Caricón y va a Jamaica, aunque en Jamaica hablan inglés, son cocolos y negros, igual que en el Caricón. Precisamente, Ariel Henry salió de Haití y fue para el Caricón. Entonces, sí, es verdad, ningún avión sale sin plan de vuelo, eso es verdad, eso es un cuento de chino. Claro, claro. Pero, al fin y al cabo, a República Dominicana ya, ya, le conviene que el caos en Haití se paralice, porque va a llegar el momento en que los haitianos van a coger para acá, porque una banda va a gobernar en un lado, la otra, entonces luego todas las bandas van a salir a matarse. Y yo digo, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? ¿Qué es lo que quieren? Porque si tienen secuestrado al primer ministro, si no tienen adentro a nadie, porque en Haití no hay nadie con quien negociar, ¿qué va a pasar en Haití? Ya eso no aguanta un mes. Y nosotros, gastando recursos en la frontera, que es insostenible para un país pobre, y verdaderamente, Haití ya no aguanta más tiempo en medio del caos y la irresponsabilidad de Estados Unidos. Mira, eso, como tú lo explicas, es así. Ahora, ¿qué capacidad tiene la República Dominicana de interferir o de mediar para que se pueda buscar una solución en Haití? Ninguna. Ninguna. Entonces, la República Dominicana lo que tiene es, sin dejar de utilizar el recurso diplomático y de aprovechar los eventos internacionales y motivar el tema, pero de manera particular, la República Dominicana lo que tiene es que establecer una política fronteriza, aunque salga más cara. Bueno, el conflicto está ahí. No han hecho nada. Todo lo contrario. Han medrado para profundizar el problema. Entonces, por eso yo he insistido varias veces. Más que palabras que hay que mantener el discurso, nosotros tenemos que aplicar una política migratoria responsable e inteligente. Una política fronteriza responsable e inteligente. Hay una coyuntura en la que la política fronteriza inmigratoria es más cara. Bueno, tenemos que asumirla para evitar la consecuencia de permitir que se descontrole la frontera. Eso es por un lado. Por otro lado, la República Dominicana, como hizo Balaguer en aquel entonces, que le dijeron cierre la frontera a Haití y no le envíe alimento. Bueno, por eso, en aquella ocasión, fue una equivocación cerrar la frontera y cerrar el mercado binacional. Porque si pasan hambre ahí sí es verdad que van a... ¿Pero en cuál ocasión? ¿Eh? ¿En cuál ocasión? ¿Qué fue un error? Bueno, cuando hicieron el espectáculo. Pero eso fue ahora, ¿verdad? Porque cuando Balaguer de madrugada le pasaba comida. No, no, estoy hablando de ahora. De cuando... Ah, porque Balaguer complaceo a lo americano, pero de madrugada le pasaba comodible y comida. No, estoy hablando de cuando Luis estaba imitando a Fidel Castro, que se vistió de militar. Ah, bueno, ahora sí. Entonces, en ese momento se tomó la medida equivocada de cerrar la frontera... No aguanta. ...y cerrar el mercado binacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mantener? Bueno, lo que se ha pedido siempre, un control de las fronteras, de que no entre todo el mundo, y mucho más ahora, que se escaparon más de 3.000 delincuentes y mantener un flujo comercial, que eso le da algún tipo de respiro a Haití. Incluso, hasta estratégicamente, no conviene que los haitianos puedan seguir viniendo aquí a trabajar en la parte de la construcción y en la parte de la agricultura. Que por sí lo necesitamos, porque por más que se teorice, ningún dominicano en la práctica vaya a coger lucha con la construcción ni vaya a coger lucha con la agricultura. Como ya un norteamericano, hay una serie de trabajos que no hace y por eso van los latinos y van los extranjeros a hacer lo que ya los norteamericanos, por su nivel de vida, no están dispuestos a hacer. Ya nosotros tenemos, los dominicanos, un nivel de vida que no estamos dispuestos a estar cogiendo lucha de 6 a 6, cortando caña. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que estar claros, no por los hechos, por los hechos, que no es verdad que va a venir una solución extranjera. Miren cómo tenemos que seguir muchísimo tiempo esperando de ir a Kenia, que no va a venir nada y además no va a solucionar nada. Entonces, nosotros internamente tenemos que tener una política bien definida de cómo nos vamos a comportar respecto a Haití. Mire, la gran preocupación mía es la República Dominicana que evidentemente, si resumimos, nosotros tenemos una vecindad con todos los problemas y tal y como ustedes lo han abordado, si notamos el historial del comportamiento del Estados Unidos, ellos no han buscado solución. Y señores, por más grave que sea, alguna solución tiene que haber en Haití, porque son un país y tienen una representación. Todo indica que algún paso importante no se ha dado, con todo y las diferencias, las dificultades y divisiones de ellos. Ahora, en materia de República Dominicana, yo observo, por ejemplo, que hay un comportamiento muy impropio, y voy a decir del Poder Ejecutivo. Yo he visto que dentro de lo que puede, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, ha llamado la atención y ha planteado el tema de que debemos tener una unidad nacional. Y lo que notamos del gobierno es que se toman disposiciones, muchas de ellas secretas, esta publicación que hace el Estim Diario, ya de alguna manera la había revelado el periódico de Miami, de que había una participación de la República Dominicana de la que nosotros... Leo, textualmente dice el periódico Nuevo Gerard, funcionarios diplomáticos dominicanos habrían negociado en secreto el ingreso a territorio dominicano desde los Estados Unidos del primer ministro haitiano Ariel Henry, antes de volar a Puerto Príncipe. Un plan que, según el diario El Nuevo Gerard, fue comunicado a funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas. Que parece que eso fue a escondida del Poder Ejecutivo. Esa tratajema... Esa tratajema... No, porque... Pero ¿y qué hace que no están destituidos? ¿Y por qué entonces el gobierno toma la medida de que no entra en el ejército? Ah, esa es la narrativa. Fue una excelente medida. Esa parte fue una excelente medida. Ahora, esa otra... No tuvieron funcionarios... Robinson, ¿cómo es el ente medida si la vicepresidenta dice que en ningún momento le solicitaron? Esa es una narrativa política. Esa es la narrativa peligrosa. Esa es la narrativa política. El jefe de la política exterior del país es el presidente. Ahora, ahora, ahora. Y el canciller es quien lo representa en eso. Si el presidente no lo sabe, yo te pregunto. Porque eso no es una situación delicada. Oh, mal. Entonces, si el presidente no lo sabía, si el presidente no lo sabía, mi pregunta. ¿Qué hacen todavía trabajando los que negociaron eso a espaldas del presidente de la República? ¿Qué hacen trabajando todavía? Eso no puede estar al margen de la cancillería. Entonces, ¿cuál es? Todo el mundo sabe... Ese es el simple sentido común. Todo el mundo sabe la identificación del canciller. La diplomacia no se maneja así. No, no, no. Entonces, precisamente, mientras los dominicanos estamos atentos a un discurso que un momento decimos que vamos a abrir la frontera, que nosotros cerramos el comercio. Ahí aparece un dato de que se abrió otra oferta de compras y contrataciones al margen de, es decir, en el sistema de seguridad de seis meses más que se prolonga. Yo no sé si ustedes saben que a los oficiales les encanta el conflicto de la frontera, porque todas las compras se producen de manera lenta. Se pica ahí. Cada vez que usted ve un recorrido oficial, lejos de nosotros dice que ponernos felices. Pues, don general. Pero a Danilo le hicieron unos recorridos ahí, uno de los motoconchos, eso que ellos utilizan por ahí, eso salió caro. Y eso, por lo común, en materia oficial, es rentable. De manera que manejar la política internacional con los intereses que evidencia Estados Unidos, que no ha procurado una solución real. Nosotros en la República Dominicana debemos estar pidiendo que, lamentando que estamos en campaña, que el gobierno aproveche la experiencia de Miguel Vargas, que conoce ese detalle. Totalmente. De Leonel Fernández, que tiene un manejo internacional. Y debieran hacer una parte de la politiquería y del ejercicio diario, de las notas de los periódicos, de los medios, por buscar una solución. Igual que a Danilo Medina también, conoce bien el tema italiano. Presidente de la República, es el liderazgo importante. Faltando días para las elecciones, se puede confundir eso. Bueno, próximos aliados al gobierno. Y yo te pregunto, Robinson, y si los haitianos hacen, como dice Marino aquí, que es una posibilidad. Aunque los historiadores dicen que la historia eso nunca ha sucedido, y que ellos creen que no va a suceder, pero el asunto es dinámico, cambia. Si esos haitianos vienen en masa para acá, mujeres con niños en los brazos, ¿cuál es el plan de nosotros? Que siempre lo dijo el difunto Jacobo Maluta, que en paz de cáncer. Dicen, nosotros estamos expuestos a que venga una emigración masiva de mujeres con niños y ancianos, ¿y qué vamos a hacer nosotros en la frontera con eso? ¿Qué puede pasar? Porque ellos tienen que vivir. Exactamente, como la frontera aquella de Venezuela hacia Colombia, que se vio... Hay que dejarlo pasar. Y otro sector que... Y como hagan la hilera de emigrantes por todo Centroamérica y llegaban... O sea, si a nosotros que estamos ahí mismitos, porque ellos no se van a tirar mal. Yo creo que... Sí, señores, para terminar mi punto, hay otro sector que luce incompetente solamente para los negocios. Ese sector empresarial nada más acude para cosechar. Ese sector empresarial debería estar participando, porque ellos saben de los negocios que hacen, lícitos e ilícitos. Debieran estar propiciando para que la clase política empresarial de la República Dominicana tome una decisión de verdad en función de esos intereses. No, y que todo se unifique, porque como lo dice Don Leo, realmente hay intereses en la frontera y yo creo que a todos no nos convienen. Yo lo que quería más bien decir, que a veces cuando uno ve esta lamentable situación que está pasando en Haití, uno dirá, caramba, ¿será que tantas denuncias y tantos llamados que se ha hecho desde aquí? Otros países a nivel internacional, tantas reuniones, tantas cosas. Uno lo que piensa es que realmente había interés de que la situación en Haití llegara hacia donde está, sobre todo por Estados Unidos. Siempre se le ha pedido de que por favor intervengan, intervengan, intervengan y no hacen caso a lo que está pasando. Entonces, yo de mi parte lo que puedo pensar, tal vez por sentido común, es que realmente Estados Unidos estaba buscando que la situación en Haití llegue hasta este punto. ¿Para qué? Sabrán ellos. Pero lo que sí preocupa es que a lo largo de la corta, República Dominicana se va a ver muy afectado y va a tener que tomar una medida, porque también está la parte humana. Si esas personas vienen para acá o quieren venir para acá, porque es lo más cerca que ellos tienen, para no ser asesinados y ultimados por estas bandas que incluso ya amenazaron que va a haber un genocidio en Haití, si el primer ministro Arias Henry no renuncia, hacia dónde ustedes creen que ellos van a venir y nosotros vamos a tener que abrirles las puertas. Entonces, es muy lamentable porque está la parte humana, encima de todo está la parte humana. Una mujer con un niño en mano se le va a negar pasar por aquí cuando están asesinando, ultimando y haciéndole de todo a lo que está pasando en Haití. Y por otra parte, pese a lo que ustedes han dicho con relación a los diplomáticos, yo sí creo que la medida de que aquí no se dejara pasar, si fue verdad o no, para mí fue lo mejor. El no dejar entrar aquí haría el gengri. ¿Por qué? Porque hay un tema de seguridad nacional, hay un tema que las autoridades tienen que cuidar la integridad de República Dominicana, la seguridad, la seguridad de nosotros. Porque inmediatamente haría el gengri aterrizar aquí. Esas bandas podrían venir aquí, podrían cruzar. Yo no te interrumpí el mundo, respetémonos. Gracias, amor. Que ya casi nos vamos. Vamos a respetar. No, yo no te hablando mal, ese es mi hermano, más que tú. Entonces, yo creo que... ¿Hay algo personal ahí? Señores, vamos a hablar porque yo repetí a todos y los escuché bien atentamente. Eso es cierto. Ella dijo si es verdad o no. Exactamente, si es verdad o no. La medida de que él supuestamente no entrara aquí, para mí fue lo mejor. ¿Por qué? Porque primero tenemos que cuidar la seguridad de los dominicanos, la integridad. En el momento de que ese señor aterrize aquí, República Dominicana se ve puesto también en peligro. Porque esas bandas van a venir aquí a territorio dominicano armados. Ustedes saben que también ellos entraron a una cárcel, donde sacaron a los delincuentes más peligrosos para que también se integraran a esto y le dieron armas inmediatamente. Entonces, todo ese convoy iba a venir para República Dominicana y ya ustedes saben lo que aquí iba a pasar. O sea, todo el mundo aquí se iba a llevar a algo por parte de ellos. Entonces, si es verdad o no, gracias a Dios que ese avión no aterrizó aquí en República Dominicana porque la seguridad nacional está por encima de todo. Bueno, Haití está a la merced de la fatalidad de las bandas, sin lugar a dudas. Sí, pero hay que decir quiénes dirigen la banda. Oh, la oligarquía. La oligarquía y los yanquis. Y los que están fuera de aquí, la oligarquía y los que están fuera de aquí. Ya, Mauricio lo dijo todo. Sí, sí, sí. Yo quiero destacar lo siguiente. Yo solo quiero decir algo. Breve, breve, breve. Breve, por favor. Pensar. Pensar. No, no, si te vas a reír. Que los, que los de la banda, de que porquerías en ríete aquí, van a venir aquí adentro, pero ven acá, por favor. No, no, pero todo se puede pensar. ¿Y tú crees que aquí no hay gente de esas aquí adentro? No, te voy a hacer una pregunta. No, 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 no. Oye, una cosa. No, 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 no. Respóndeme sí o no. Sí o no. No, no tengo que responder como tú quieras. No, como tú quieras no, pero respóndeme. No estamos en una... Porque yo no voy a estar hablando aquí cosas que no son, porque aquí todo el mundo sabe que hay gente de aquí. No, 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 no. Tú piensas que es así. Que yo pienso no. Yo pienso no, porque yo he hablado aquí con gente que saben del tema y lo han dicho el jefe de la Policía Nacional, porque aquí yo no voy a hablar cosas que no son. Escúchame lo que te estoy diciendo. Vamos a ver, porque yo no voy a cuestionar aquí a nadie lo que diga. Oye lo que yo estoy diciendo. Pensar que esas bandas van a venir aquí a la República Dominicana porque Diego Henry está aquí, y que atacar el país, eso es muy... Atacar el país no, pero pueden entrar. No, no pueden entrar. No, tranquilo, no, las bandas no pueden entrar. La mejor medida fue esa, que no entrar al país, a menos de lo que dice el nuevo general, que para mí el gobierno tiene que dar una explicación, obviamente, sobre eso. ¿Y qué explicación tú le das a lo que dice la vice que contradice a Homero Figo? No, no, la explicación tú le das. Ahí mismo que está el problema. El dilema está ahí ahora. ¿A quién tú le crees? Yo le tengo... Yo le creo mal a la vice. Ahora mismo el dilema de este país con ese tema es con ellos todos ahora. Oye, yo le creo mal a la vice. Y con lo que dice el nuevo general. Oye, yo le creo mal a la vice que Homero Figo lo conté. Oye, si los americanos hubiesen querido depositar a Diego Figo aquí, lo deposita por encima de él. Pero claro. Para que estemos claro. Pero claro que sí. Y si lo hubiesen querido tener en Haití, lo tuviera en Haití ya. El gobernador de Puerto Rico dijo ayer, el gobernador de Puerto Rico dijo ayer, ese es un tema del gobierno federal. Pero claro. Y el gobierno federal, obviamente, cuando él habla, habla de su superior, que es la Casa Blanca. No, es verdad que un grupo de tigres, de banda, va a impedir que un avión de un primer ministro... No, eso es falso. De hecho, había una línea de que Ariel no entrara. Pero no es a impedir que un avión entre. Las bandas no lo van a impedir. Lo que estamos diciendo, lo que yo digo es, que si Ariel Henry está aquí en el país, las bandas van a buscar la manera, o buscarían la manera. Y eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije. Escucha, por eso. Permiso, por eso. Permiso. Permiso, por eso. Hay que aprender a escuchar, para no desinformar al público, porque entonces uno queda mal. Señores, permiso. Permiso. Por eso hay que escuchar. Porque Robinson y yo tuvimos aquí una posición para que el público no crea que uno está hablando aquí cosas que no tienen sentido. Por eso hay que aprender a escuchar e interpretar lo que él dice y yo. No, no, no. Yo no estoy hablando del mundo. Yo estoy hablando en sentido general. Porque estamos hablando. Pero los dos son de los míos. Mi amor, estamos hablando en sentido general. Permiso, Marino. Porque también tú refutaste el tema ahora mismo. Déjala, déjala. Que nos vamos a pausar. Déjala. No estoy hablando de que un avión aterriza, que la banda va a estar en el aeropuerto, que usted no puede entrar. Yo no estoy hablando de eso. Yo dije, si él aterriza aquí a República Dominicana y está aquí en el país, las bandas podrían buscar la manera, lo que sea, para entrar aquí y hacer su desastre. Lo pueden hacer. Es eso lo que él y yo... No, no hay manera, porque la frontera está tan segura. No, la frontera está tan segura y tan armada esos militares que aquí no pueden pasar nada. Es verdad, pero es verdad. Pero no es que vendrían detrás de alguien en Ríper se. Es hacer desorden al país. ¿Ustedes no dejaron entrar sabiendo lo que está pasando aquí? ¿Cuálquier cosa puede pasar? Déjalo. ¡Dios de comunicación! ¡No, no hay manera, Gracias.